La Fiscalía General de la República estaría por llegar a su tercer mes sin tener nombrado a su titular. La elección del fiscal se ha politizado y no encuentra salida en la Asamblea Legislativa. Sin la participación de los votos del Partido Arena no hay elección de fiscal. Nosotros lamentamos que se haya seguido todo un proceso, prácticamente un concurso de oposición en base a algunos criterios de capacidad, de honestidad, de valor. Diversos sectores como la Iglesia Católica, la Embajada Americana y el mismo presidente de la República se han manifestado por una pronta elección del fiscal. La Comisión de País sigue sin reunirse. La reducción de la lista de 47 a 3 aspirantes, que llevó más de 10 intensas reuniones de negociaciones entre los diputados, no ha dado frutos. Uno de los aspirantes es Astor Escalante. Creo que es un proceso que reúne diferentes factores a analizar. Los señores diputados y diputadas seguro estarán analizando los perfiles. Lo que como ciudadano, como simple y mortal ciudadano, como decimos, les pediría a los señores diputados es que la elección sea lo más pronto posible. Entiendo que están llegando a conclusiones importantes y que el creador del universo les ilumine en esta decisión. Los diputados tienen pendiente no solo la elección del Fiscal General de la República, también se aproxima la elección del Procurador General. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.